Todo construido y yo me metía en patio de juego y solo jugaba en patio de juego No, la verdad que el juego esta temporada mejoró bastante, y eso es bueno No, ya tienen arma, ¿en serio? Eh, yo ya tengo escopeta, si quieres me como Venite, venite rápido, que tengo gente de cada uno Oh, tengo gente también Ay dios, no pasó nada Uy dios, que te corras, córrate, córrate ¿Querés que vaya con vos? Sí, sí, pero no sé dónde está este men, hay un compañero acá en nuestra casa que no está haciendo nada Y el otro me está por rollear Me dejó a 10 de vía, imaginaos Ah bueno, ah no, los tacos conmigo, los tacos conmigo, el que estaba pegando está conmigo Eh, me voy a curar eh Justo caí encima de la estación de servicio y me agarró la arma Ok, no, 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 no Al lado está su otra squad, eh Al lado está su otra squad eh, al lado está su otra squad Ah me bajó toda la vida Toma, attention Tengo el 5, ah no, no, no Tengo el chudo de 50 así que tranqui Acá había uno. Acá estaba animando su vida. Acá hay uno. Son dos personas. Voy. Uff. Los remató, eh. Vamos, vamos. ¿Muerto? No sé cómo lo maté, bro. No me preguntes cómo, pero lo maté. No sé si fue un hack o algo que usé, pero no. Te juro que atravesé la pared y lo maté. Bueno, bueno, bueno. Yo la peido, yo la peido. Ah, no. ¿Vos estás muerto? No, ya estoy vivo. Pensé que eras vos porque me parecía muy igualito aquí. Sí. Yo muero siempre, pero esta vez no. Toma, pincho. Vení conmigo. Venga vos. Ay, estoy mirando vos aquí. Uso, venda. Ya fue. 15. Ah, no. Yo había leído 15 kills. No, 3 kills vamos. No, no. Uff. Qué linda oferta, eh. Vení, pincho, toco. Voy. Pincho, vení. Alguien tiene balas, copeta. Ahí te confirmo. Tengo... 8. Te puedo dar... 3. Ahí te la eje. No, no. Me sirve, me sirve eso. Ah, casi me mata a uno que estaba trampeando. Sí. Casi me mata. ¿Listo? Perfecto. Escando y pararme. Listo, tumbado. Hembro, jeje. Nunca me gustó las famas, eh. Te juro que es un arma que la detesto por la... por la carencia que tiene. Ese tiro. O sea, esa... Esa mira que es un tipo que no tiene mira. Tienes que te balas. Me acaba de dar un montón de balas, este tipo. Estamos juntos que el cambio es copeta. 105. Tomado. No, pero no me protejan, bro. No, pero no me protejan, bro. Bien. Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Vení, tincho, vení, tincho. Vale, la escopeta. Ahí tienes. Tengo nada más dos de cartucho. Sí, tengo, tengo. Toma, toma, tincho, toma. Toma. Toma, tenéis seis. Perfecto, dale. La ca... Le metí a que... Le metí a uno, le metí 105 y luego lo maté. Yo le metí... 70 y pico. O sea, imagínate que lo destruimos, le pegamos unos 200 de tiro. Bueno, bueno. Bien. La ganamos, ¿la subiste a tu canal? Si la ganamos, la subo. Eh... Lo que sí te pido, paciencia, porque tengo unos 15 videos que están en preparación. Todavía no están saliendo. Y vi tu comentario de que los videos que están subiendo son de ayer, ese día. Exacto. Es de los primeros días de la temporada, que estás viendo el nivel ahí, que es muy bajo. O hasta el nivel 45. Y las partidas que gano, las subo. Las otras no las subo. Sí, sí. También en el video dijiste que tenías el doble de nivel. Exacto. Porque viste... Quiero subir los videos que tienen buenas kills, que están buenas en las partidas. Y las partidas que son básicas, que andan en top 2. La temporada anterior la subía. Ah. Pero esta temporada me estoy centralizando más en mejorar el contenido. Y quiero hacer los videos más... Mejores. ¡Adiós! Mejores. Ahí está Tincho porque estaba diciendo a mi hermano que hay que tocar el tambor porque no se podía escuchar para nada. Agarramos un segundito que hay que agarrar un cubre acá. Eh... Nos llevamos a 6 kills en total, ¿no? Sí. Sí. Yo llevo una. Está bien, eh. Está un buen número. Encuentro a mí y te doy uno. Dale, dale. Ah, no. Tendré. Es porque tenía un confio por eso. Uh, linda arma. La llevo. Vamos a finca, a finca, a finca. ¿Ven aquí o no? Sí. Sí, sí, sí. Creo que finca puede ser la clave de esta partida. Porque es el medio del mapa. Y... Lo más gracioso es que puede ser finca, las... El cierre ahora o albercas. Pero lo más probable es que sea finca. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Por ahora no veo a nadie acá en finca, en finca. Veo que está muteado, pero no veo a nadie. Sí. Bien, nos quedan 28 personas, así que... Más o menos. Está... Pasable la partida. Allá a la derecha hubo construcciones muy épicas, viste. Me da mala espina venir acá, porque viste que es una casa muy grande esta parte. Y se pude esconderle de cualquier lado. Ah, sí. Y una vez me había matado así, pero con trampa. Se quedó en una parte de la casa. Le vio a alguien. Dejenme acá, le le vi a uno. Más, 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 más mía. Pincho. Vente. ¡No, pincho! ¡No, pincho! ¡No, pincho! Me reviví, pincho cuerpo. Allá, a frente y otro. Ahí salta su amigo. Sal, 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 sal. Y a frente. Salí, 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 bro. Sí, bro, cubrí. Bien, bien, bien. Así se hace, así se hace. Se quedó sorprendido el team, eh. Queda otro. Hasta yo también estaba preparado para el tiro final. Increíble, eh. Bien. Dios, amigo, ¿qué? ¿No llegaron de esos? Ahí estoy. Ahí estoy. Toma esto. No, te voy. Tenga, te voy a hacer todo lo que tengo para curar. Dale. La persona toma la toda. Bueno, me quedé con una bala de escopeta. ¡Tira rápido, tira rápido que hay gente! Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Tira rápido. Que hay gente, que hay gente. Hay gente atrás nuestra. ¿Que no nos curamos todos? No La única manera de jugar tablo Vamos para allá, vamos con Destructor, que hay gente Tengo uno de vidas No, no puedo, tengo que ir para atrás del tema y no tengo madera Yo venía tanto, mato a todos Ahí está listo Vamos, Tito Está en todos lados, eh Mateo, no Joya, digo Ey team, yo tengo curas para vos, tengo curas para vos Estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo Ah, espera que se tiene que... ah, bueno, te dieron por ti No Me taparon, me taparon, me taparon Lo mataron, lo mataron Lo mataron, lo mataron, lo mataron Otro team, otro team, eh Listo, bien Uno acá y uno acá Eh, sin escudo Hay uno acá abajo Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Listo muerto, vamos ¿Qué se hace coño? ¿Dónde está tu tarjeta arriba, no? Sí Está en milisegundos, eh Vamos, que la ganamos ¿Esto va? Vamos, que la ganamos Eh, voy a ir a revivir, eh Sí, revivir, revivir Nosotros te estamos protegiendo Vos tranquilo, no son los labiosos, hijo Que éstas las ganamos Ay, dios No me entraba, eh Vamos, vamos, que nos quedan ocho, eh Acá hay para tirar esto Vamos Seguime, seguime Vamos a la zona, chicos Vamos a la zona Pasa que no tiene mat Y no tiene nada Tomate, te doy mat Acá, viniste Eh, a Wisse no tiene mat No tiene mat Ni tiene nada Tiene todo, te dije acá Tiene todo, te dije acá, tiene todo Pero, 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 acá, acá Venite, venite Ok, lo has tardado No, necesitaba, eh, materiales y cosas, eh Igual tranquilo, destructor Que tenemos Tiempo todavía para ir Tomá, vení, bro Tomá, te dejo acá Las balas de todo, eh Dale, vení Te dejo balas de todo Y también te dejo una mini acá Ahí, de acá te dejo la mini Policial 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 tengo Perfecto, bien, bien, bien Vamos que se gana, eh Vamos, que sí se puede Quería jugar y consumó hace mucho tiempo Si, no sé, el otro día me llegó tu solicitud Creo que fue ayer o el sábado Y me sorprendí tu nombre Y dije ¿De dónde conozco un chino? Me temí a lo peor No, 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 el problema es que El nombre me lo cambio porque Me gusta el anime ¿Sabes lo que es el anime? Si, si, si Disparos, eh Bueno, me gusta mucho eso En el nombre Como, eh, viste la palabra chino Dice Face Ajá Cara de Instructora What the fuck? A ver, dame un segundo, eh Espera que te cubra Ah, listo Sigo, sigo, sigo No, que, eh, me puse el nombre Face Instructor Significa cara de Instructora Y me, me lo, me cambio el Face por, por letra 5 Eh, nos quedan seis personas, eh Nos puede quedar, hay gente atrás Hay gente atrás Hay gente atrás Casi tomado Eh, veintidós, veintidós Mon Vamos Buena, 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 buena Esta bala tiene Esta arma tiene mucha dispersión, amigo No, no da bien De lejos Venga acá Asiante Esta arma, eh, muy interesante, eh No, ahí, no, ahí, no, bro Ahí Acá está Seventa y dos Seventa y dos Ah Que, que, que es eso No, bro Me, 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 me bajó toda la vida en un instante Lo viste el Dincho en mi vida Si, 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 tenemos Tiquin En un momento me bajó ciento cincuenta de escudo Toma, toma, toma No, pero el tiro El tirago que yo le tiré sesenta y dos Dos veces, bro Lo mató Gente acá en la estación de servicio Vuelve Vuelve Oh, loco Estás a ver de ruta, ¿sí? No No me potear Gasi, gasi De 22, de 22 Listo, muerto Listo, muerto ¡Vamos! Así se hace Bien Yo maté a dos aquí al final ahorita Bien, bien Bueno, me maté a ocho, chicos Yo me maté a seis, perfecto Ahí le doy, eh Buena mano Buena ¡Buena! ¡Buena!